de la mañana, vamos ya a TVC Noticias, buenos días, los que acaban de sintonizar una hora política, María Mercedes. Así es, Robert, con la mejor información, buenos días, amigos, gracias a quienes se unen a nuestra señal para informarse, como siempre, con lo más destacado. ¿Una panesquita? Claro que sí, aceptada, esta es la época. Esta es la época, así que usted también disfrute de buena panesca, nuestra gastronomía para fin de semana, realmente maravillosa. Así es, vamos preparándonos para ese fin de semana, les recordamos que estamos con 10 grados centígrados, también, todavía el pico y placa, los dígitos que no salen son 9 y 0, así que tengan muchísima precaución para que eviten las mudas. Sí, claro, ahí sí hay un montón de agentes. Así es, están en operativos constantes. El Consejo de la Judicatura efectuó la convocatoria para el concurso de designación de jueces y con jueces de la Corte Nacional. Así es, paralelamente arrancará también el proceso para nombrar a 400 magistrados de unidades judiciales y también de los tribunales. El Pleno del Consejo de la Judicatura trabaja con el acelerador a fondo, calculando que para mediados de octubre ya llenarán las 10 vacantes en la Corte Nacional de Justicia. De dar inicio al concurso de jueces y con jueces de la Corte Nacional. Les invitamos a todos los abogados, académicos y los que están en la Judicatura para que, en definitiva, se decidan a participar en este concurso, ya que al ser transparente, todos están en la posibilidad de llegar a ocupar estas funciones de juez o con juez de la Corte Nacional de Justicia. Necesitamos que haya el mayor número de postulantes, hombres y mujeres. No se olviden que hay reglas para la paridad. Efectuada la convocatoria para el concurso de oposición y mérito, se deberán conformar los tribunales y comisiones de selección, cuyos nombres saldrán de un estado remitido por la Escuela de la Función Judicial. El concurso que sigue, mejor dicho, no es que sigue, lo vamos a hacer casi paralelo, es el concurso de jueces, de jueces de primer nivel, es decir, jueces de unidades judiciales y de jueces de segundo nivel, jueces de tribunales. Allí es donde se les complicaría el panorama, ya que al estar magistrados involucrados en supuestos actos irregulares, han dejado vacíos y no existirían sus reemplazos. Se está avanzando en este nuevo concurso, ¿por qué? Porque tenemos aproximadamente una falencia de 400 jueces. ¿Tantos? Tantísimos a nivel nacional, que la verdad ni nosotros teníamos una idea clara, sabíamos que faltaba, pero no teníamos una idea clara de cuán grande era esta falencia. Lo que correspondería a jubilados, renuncias y ascensos, aportando negativamente la falta de concursos. Es que estamos desde el 2018, que fue el último que hicieron, y ahí nos dejaron un banco de datos, que no solamente está caducado, está agotado, porque nosotros le sacamos hasta el último, le sacamos el jugo, hasta el último juez le ubicamos ya. Esperan sortear una posible dificultad, contar con 3 millones 800 mil dólares. Una parte deberá salir del régimen, informó Héctor Romero. Más noticias. Cancillería negó la veracidad de un artículo publicado por un medio español sobre supuestos incidentes que habría provocado el presidente de la República, Daniel Novoa, en su visita a España. Mientras que el primer mandatario, por su parte, sin referirse directamente a la noticia, aseguró que sus detractores lo van a empezar a atacar para perjudicar la consulta popular. La noticia publicada en un diario español inicia diciendo que el presidente del Ecuador, Daniel Novoa, protagonizó un escándalo en un restaurante en Madrid durante su visita a España en el viaje que hizo a finales de enero, donde, según el periódico, usó un coche oficial para irse de fiesta. La redacción detalla que este supuesto episodio habría motivado una queja del Ministerio de Exteriores de ese país a la Embajada de Ecuador. El artículo periodístico agrega que el préstamo del vehículo oficial fue una deferencia por parte del rey de España. Sin embargo, no da el nombre del supuesto testigo que habría afirmado este texto. Sobre este presunto incidente se pronunció Cancillería de Ecuador a través de su cuenta ex, asegurando que la noticia del medio español carece de veracidad. Mientras que el primer mandatario, quien estuvo este jueves en Cotopaxi para la entrega de 400 títulos de propiedad a productores agrícolas, sin comentar directamente sobre dicha información, solo expresó que intentan afectar la consulta popular. Y por eso van a estar mañana, tarde y noche queriendo darle palo a la persona que la está promoviendo. No se sorprendan, estoy aquí para aguantar cualquier palazo en beneficio de la gran mayoría de los ecuatorianos, porque esta consulta la vamos a ganar. Así sufran, así le busquen la quinta pata al gato, así pues traten de satanizar a ciertas figuras. El bien siempre gana. La gente buena y la gente honesta somos más. Informó Maite Morán. Bienvenido a Ecuador en Democracia, un espacio donde el Consejo Nacional Electoral promueve el voto informado. Empezamos. Ecuador en Democracia. El próximo domingo veintiuno de abril del dos mil veinticuatro, debemos pronunciarnos sobre once preguntas, cinco del referéndum y seis de la consulta popular. En el casillero C está la pregunta del referéndum. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo con el anexo dos, sí, no. El Dato Electoral. El domingo veintiuno de abril, los ecuatorianos se pronunciarán sobre el referéndum y consulta popular dos mil veinticuatro, en territorio nacional, desde las siete horas hasta las diecisiete horas, y en el exterior, de nueve horas a diecinueve horas, de manera presencial, de acuerdo con el uso horario de cada zona electoral. Encuentra más información en nuestras cuentas oficiales, www.cne.gov.ec y en CNE App. Hasta la próxima. En democracia, Ecuador vota informado. Consejo Nacional Electoral, referéndum y consulta popular dos mil veinticuatro. Vamos con el famoso caso Nené, Francisco Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, ha sido detenido por la policía durante allanamientos ejecutados por este comando policial en Quito y en Cuenca, el sospechoso es investigado por tráfico de influencias. El hijo de la vicepresidenta de la república, Francisco Sebastián Barreiro Abad, fue detenido en Cuenca la mañana de este jueves por presunto caso de oferta de tráfico de influencias. Su detención se ejecutó durante una serie de allanamientos realizados en Quito y en Cuenca, en el marco del denominado caso Nené. No es político, no es político y no es toda facilidad. Por ahora, Francisco es el único detenido de este caso investigado por la fiscalía, la cual señaló que la unidad de transparencia y lucha contra la corrupción, liderada por el fiscal Leonardo Alarcón, fue la encargada de la investigación por presunta oferta de tráfico de influencias en la vicepresidencia. Sin embargo, a eso de las seis y cuarto de la tarde de este mismo jueves, el sospechoso llegó a Quito e ingresó a la unidad judicial norte, a la espera de la audiencia de formulación de cargos. El implicado en el caso Nené ha desempeñado algunos cargos públicos los últimos años, de hecho es abogado y licenciado en ciencias políticas hasta hace poco. Se mantenía a cargo de la coordinación en Azuay del Centro de Mediación y Solución de Conflictos Online, Dispute Resolution Ecuador. Al conocer esta noticia, el Ministerio del Interior emitió un comunicado diciendo lo siguiente, que apoyan la persecución de todo acto de corrupción, por lo que mantienen un trabajo articulado, demostrando cero tolerancia a la corrupción, venga, de donde venga. Por su parte, hasta el cierre de esta nota, ni su mamá, la vicepresidenta Verónica Abad, ni la propia vicepresidencia de la República han emitido algún comentario sobre este caso, informó Mía Sabeli Carrera. Más noticias. Al respecto de la audiencia que se instaló sobre el caso Nené, el juez acogió el pedido legalmente motivado de la Fiscalía General del Estado y dictó prisión preventiva contra Francisco Sebastián Barreiro Abad, procesado por el presunto delito de oferta de tráfico de influencias en calidad de autor directo. Este gobierno, a través de la Secretaría Pública Anticorrupción, está firmemente comprometido con la prevención y erradicación del delito y apoya la persecución de todo acto de corrupción, es lo que han dicho las autoridades, en un comunicado del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional. 7 y 4 en la mañana, en la Asamblea no se aprobó la reforma presupuestaria, esta del 20 a 24, enviada por el presidente Daniel Novoa, y piden al jefe de Estado que haga las correcciones del caso. Que en el presupuesto general del Estado no se calcula lo que generará el incremento del IVA que regirá desde el mes de abril, es el principal reclamo que hacen los asambleístas a la proforma general del Estado 2024, enviado por el presidente de la República, Daniel Novoa. Hay que estar publicado en el registro oficial para poder considerar los recursos, 1.300 millones de dólares por la nueva recaudación del IVA no está siendo considerada, pudieron haber enviado un anexo. Desde la bancada oficialista ADN se defendió el presupuesto, que como ingreso estima para el 2024, 35.536 millones de dólares. La calidad económica del país, esto es un llamado al trabajo con responsabilidad, que debe efectuar esta Asamblea Nacional, no para vender discursos podemos maquillar cifras ni mentir a nuestros mandantes. Más aún es importante estar atentos y vigilantes a la ejecución de los presupuestos. La votación fue la siguiente, 57 votos en contra, 40 abstenciones y 32 a favor. Un ejemplo concreto de la vulneración es la disminución del presupuesto hacia la educación. Incluso a partir de lo que dice la Constitución, designar el 6% del PIB para la educación y ahora solo nos hemos quedado en 3.8%. Va a pasar, le firmo en este momento, en agosto o septiembre de este año, vamos a tener lo mismo que está sucediendo en la actualidad, el desabastecimiento de medicina e insumos médicos. Lo que sí el Parlamento aprobó es un informe de minoría presentado por el Partido Social Cristiano con observaciones para que se corrija todo lo antes señalado, además del presupuesto para seguridad. Corregir, porque nosotros lo que hacemos es, la Asamblea pues tiene la potestad de aprobar o observar, ¿no? Sin embargo, estas observaciones no son vinculantes y el presidente de la República, Daniel Novoa, puede pasar la proforma tal cual él la envió por el Ministerio de la Ley, informó Valeria Navarro. Siete de la mañana con seis minutos, las papeletas y material electoral que se utilizarán en el referéndum y la consulta popular el 21 de abril, empiezan ya a tomar forma en el Instituto Geográfico Militar. Esto ocurre a pesar de que el Consejo Nacional Electoral tiene problemas por la falta de recursos económicos. Con recursos económicos propios, el Instituto Geográfico Militar IGM avanza en la impresión de lo que se requiere para la consulta y referéndum del 21 de abril. El 50% es lo que nosotros estamos poniendo como instituto de nuestro presupuesto hasta que el Ministerio de Economía y Finanzas nos asine los recursos, es decir, nos devuelva los recursos. Estamos hablando más o menos de dos millones y medio. De las 13.659.623 papeletas se han impreso 1.030.000, es decir, el 7.54%, y de los 17.138.600 documentos electorales, 4.978.295, que corresponde al 32.55%. Diana Tamahín, presidenta del Consejo Nacional Electoral CNE, reconoce que el factor económico les ha puesto en apuros. Nosotros hemos recibido los 29 millones de dólares más los reajustes que hemos hecho desde nuestros propios recursos, pero lo que nos falta es los 20 millones para la contratación de personal, que es la mayor parte que se incorpora ya para el proceso electoral. Esto es escaneadores, coordinadores de mesa, coordinadores de recinto, digitadores, bodegueros, estibadores, etc. Nosotros tenemos que volver a insistir al Ministerio de Finanzas para que la primera semana de abril ya nos den esos recursos para poder contratar. Las papeletas cuentan con tres niveles de seguridad, códigos QR, efectos anticopia y microtextos con diferentes tramados, antiescáner. Lo del 25 de marzo ya sale al 100% la producción de papeletas y documentos electorales, es decir, de las circunscripciones del exterior, Amazonía y Galapá, o siempre son las que primero se producen, se integran primero y empieza la distribución de esas zonas. Las papeletas tienen 11 preguntas en formato A3, bicolor, con fondo salmón. Tiene tiro y retiro, el tiro donde están las 11 preguntas tanto del referéndum como de la consulta y el retiro donde están los anexos donde se explica en qué consiste cada una de las preguntas. Con esto seguir esperando que el gobierno nacional efectúe el desembolso de lo que falta, informó Héctor Romero. La asamblea aprobó la ley de turismo, ese es el quinto proyecto económico urgente enviado por el presidente de la república que cuenta con el visto bueno del parlamento. Una vez más la asamblea le da el apoyo al presidente de la república Daniel Novoa en los proyectos económicos urgentes, esta vez con la ley de turismo que alcanzó los 83 votos. Son más de 17.000 familias que se van a ver beneficiadas de manera directa por esta nueva ley que fue aprobada. Tiene varios beneficios, desde crear un fondo de promoción para poder promocionar las bondades y las maravillas que tiene nuestro país en todos los países del mundo. Tenemos varios artículos para mejorar la competitividad de nuestro sector, como la eliminación del 5% del ISD a las aerolíneas, asimismo también la eliminación del 5% de recargo al combustible. Y por otro lado la NT se ha comprometido, y además la norma lo dice, en 180 días poder emitir los informes necesarios para dar los cupos a los transportistas turísticos que tanto lo necesitan. En fin, es una ley que ha gozado del apoyo de la mayoría de los asambleístas, 83 votos. Lo que también faculta la norma es que el jefe de estado pueda reducir el 8% del IVA durante los feriados. Y esa remisión es positiva para el sector turístico que se encuentra golpeado desde el paro del 2019, la pandemia y la crisis de inseguridad. Sin embargo, la mayoría de legisladores del correísmo a excepción de 7 no apoyaron la iniciativa, advirtiendo que la normativa generará una remisión tributaria. O parcialmente los rubros de accesorios como intereses, multas, recargos que provengan de obligaciones tributarias generadas durante el conflicto armado. Nueva remisión tributaria y ni siquiera turismo generalizada. Menos plata para el fisco. Eso quieren aprobar para incentivar el turismo. No cuenten con mi voto. No cuenten con mi voto. Pachacútic tampoco respaldó la propuesta por los siguientes motivos. No estaremos a favor de seguir beneficiando a pequeños grupos que ya se han favorecido económicamente. Para que la ley entre en vigencia, solo resta el veto total del presidente de la república, informó Valeria Navarro. Con mayoría, la Asamblea Nacional aprobó la ley de turismo, el quinto proyecto económico urgente enviado por la presidencia. Ante esta noticia, el primer mandatario, Daniel Novoa, aseguró que la economía del país se reactivará y más jóvenes tendrán empleo. Ecuadoriano, estoy muy contento porque hoy hemos cumplido con nuestra agenda legislativa de este periodo. Hoy se votó a favor de la quinta ley económica urgente, la ley de turismo que le va a dar empleo a muchos jóvenes, así como va a reactivar la economía de zonas que hoy en día tanto necesitan esa activación. Quiero agradecerle a la sociedad civil por apoyar, también por haber impulsado a los asambleístas para que voten en mayoría por esta ley. Gracias también a los viejos políticos por ser tan obvios. Ahora sí, vamos a farrear. Y hasta el 31 de diciembre del 2040 se extendió el contrato por la operación del bloque 62 Tarapoa entre el Estado ecuatoriano y la empresa Andes Petroleum. Por esta operación que se prevé que el país reciba ingresos aproximados a 969 millones de dólares. El gobierno ecuatoriano a través del Ministerio de Energía y Minas anunció la prolongación del contrato petrolero con la empresa Andes Petroleum para el campo Tarapoa hasta el año dos mil cuarenta. Esta decisión sin duda marca un hito significativo en los esfuerzos del país por fortalecer su sector energético y diversificar la economía. Para el experto petrolero Miguel Rovalino, esta negociación es beneficiosa en función de que este campo ha sido un activo vital para la producción del crudo ecuatoriano durante décadas. Tenemos en cuenta que si bien es cierto la producción petrolera en el país ha caído y sigue cayendo, pero eso no le quita la importancia a esta industria. Entonces, desde mi punto de vista, el renegociar los contratos, especialmente en estos bloques que son ya campos maduros, es decir, donde ya existe infraestructura petrolera, eléctrica, vial, etcétera, pienso que es una buena decisión. De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio, los ingresos a largo plazo aproximado serían de 969 millones, representando una renta petrolera del 77% y una producción total acumulada superior a los 42 millones de barriles, cifras proyectadas hasta el año 2040. Esto, según el experto, serían condiciones beneficiosas para el país. Entonces, al renovar estos contratos deben haber dos puntos importantes, tarifas de producción o costos de producción que sean favorables al Estado y, por otro lado, que haya el compromiso de las empresas privadas de incrementar justamente la exploración. Para Rovalino, esta extensión contractual y la inversión asociada se reflejan como un paso crucial hacia la reactivación económica del país, pero también debe considerarse el impulso de la zona donde se realizan estas operaciones. El factor comunitario y el factor ambiental son dos puntos que en estas industrias de petróleo, gas y minería siempre serán un punto de inflexión. En los modelos que tienen que aplicarse, sobre todo, es que las compensaciones, es decir, el impacto que generan estas industrias en las zonas, regresen a través de los dólares a la zona, es decir, modelos de compensación. El documento contempla como objetivo principal la perforación de 21 pozos de desarrollo, un pozo exploratorio, dos pozos de avanzada, 42 trabajos de reacondicionamiento de pozos y actividades adicionales en facilidades de producción, telecomunicaciones, seguridad industrial, entre otros. Informó Miguel Ángel Bedoya. Comuneros del sector de Palo Quemado siguen en resistencia. Esto ocurre ante el desarrollo de las mesas de trabajo para la consulta previa que el Ministerio de Ambiente realiza para otorgar los permisos ambientales a Proyecto Minero La Plata en la provincia de Cotopaxi. ¡El agua es un tesoro! La tensión sigue escalando en la parroquia de Palo Quemado del Cantón Sichos de Cotopaxi. Desde el pasado 16 de marzo, el Ministerio de Ambiente inició el proceso de consulta previa a los residentes del sector en torno al proyecto de explotación minera La Plata, subsidiario a la compañía canadiense Atico Minning. Por lo que se han registrado enfrentamientos violentos entre la comunidad y la Policía Nacional. Varios comuneros dicen que no todos están de acuerdo con que se desarrolle el proyecto en el lugar. No es cierto que ellos están diciendo que todos estamos de acuerdo. El pasado miércoles, representantes de la comunidad y autoridades de la provincia comparecieron en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. Allí indicaron que las protestas responden a la llegada de policías y fuerzas armadas al sector. Nosotros luchamos contra la minería ilegal, contra la minería legal, porque nosotros creemos importante que se pueden desarrollar otras actividades económicas. Por su parte, desde la Cámara de Minería rechazan las acciones violentas. Estos grupos antimineros venidos de zonas alejadas del proyecto, no de la parroquia, no del cantón, de otros cantones, han llegado al proyecto para hacer actos vandálicos. De hecho, hubo unas agresiones a comuneros, a personal del mate, y estos agresores estaban encapuchados. Indican que los grupos antimineros estarían utilizando a las personas de otras partes de la provincia para respaldar sus acciones. A su vez, expresaron su preocupación, ya que de no dar paso al proyecto La Plata, podría ingresar al lugar la minería ilegal, trayendo consigo inseguridad y daños ambientales graves. Esos ilegales que no pagan un centavo al Estado, esos ilegales que no están generando nada de beneficios en la zona, y sabe qué también, que están generando un montón de pasivos ambientales. No podemos, como ecuatorianos, permitir que nuestra riqueza geológica se vaya al crimen organizado. Dicen que el proceso de consulta previa se debe efectuar para resolver las dudas de la comunidad. Ni la empresa tiene que hacer la consulta, ni la empresa se inventa a quién le consulta, a quién no le consulta. Eso está establecido por la misma normativa. Esas preguntas, el ministerio las sistematiza y da respuesta a esas inquietudes. Y luego, por supuesto, hay una asamblea informativa donde hay un diálogo. El proyecto de minería de La Plata viene en su etapa de exploración desde hace ocho años atrás. Tras los informes de factibilidad, está a la espera del otorgamiento de los permisos para iniciar la construcción de mina y, posteriormente, la etapa de explotación, informó Mauricio Sánchez. Estamos de regreso con ustedes y más noticias. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional allanaron una vivienda ubicada en el sector Jaime Roltos de la ciudad de Cuenca. En este operativo encontraron en una supuesta armería más de 100 armas, municiones y un detenido. Ante una denuncia ciudadana, miembros de unidades especiales de la Policía, Fuerzas Armadas y Fiscalía allanaron una vivienda ubicada en la calle de los Peñiques en el sector Jaime Roltos de la ciudad de Cuenca, donde al parecer se fabricaba clandestinamente armas artesanales de todo tipo. Se ha detectado una infraestructura donde se estarían confeccionando armas. Prácticamente estaríamos hablando de un taller de fábrica de armas artesanales. En el lugar se encontraron armas listas para su entrega, por lo que se investigará para dar con los compradores o los que contrataron la fabricación. Son carabinas, escopetas, revólveres y cierta cantidad de munición. Al interior también se puede advertir en cajas que existen accesorios como culatas de las carabinas que estarían siendo como materia prima para poder ensamblar las armas. Están haciendo el levantamiento de todos los indicios en los cuales a futuro sirvan de elementos de convicción. Todos los materiales encontrados en esta armería y que servían para la elaboración de armas artesanales fueron decomisados por la policía. El propietario de esta supuesta mecánica fue retenido para que rinda declaraciones. Existen ya en cartones embalados cierto tipo de material de armamento que ya ha terminado terminado posiblemente para ser trasladado a, aún no sabemos, al lugar de destino o quiénes son los dueños de ese armamento. Se conoce que aproximadamente 100 armas y 50 cartuchos fueron llevados como evidencia desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. La Policía Nacional desmanteló una banda delictiva en Loja, arrestando a ocho individuos incluyendo dos menores de edad. El operativo recuperó evidencias de planes para expandir actividades directivas en esa ciudad. En una operación coordinada, la Policía Nacional logró desmantelar una banda delictiva que operaba en la ciudad de Loja. En total se detuvieron a ocho individuos, entre los cuales incluyen dos menores de edad, siete de estos son ecuatorianos y un venezolano. Todos están bajo custodia y a disposición de las autoridades pertinentes. La desarticulación de una presunta banda, de una presunta organización delictiva terrorista, demoniada a los choneros. Igual, veremos si es que este grupo delictual que fue aprendido en las investigaciones, en la manera técnica, relaciona, pudo haber tenido algún tipo de contacto con la última muerte violenta que se suscitó el pasado día viernes. El operativo se llevó a cabo en el sector El Paraíso, en Loja, con la participación de los tres ejes de la Policía Nacional. Durante la acción se recuperaron diversas evidencias. Los detenidos planeaban expandir sus actividades delictivas en el sector del mayorista en la ciudad de Loja. Las personas querían venirse a apoderar de ese sector. Entonces, con las investigaciones que van a realizar las investigaciones correspondientes, como es el antinarcótico y como es la Policía Judicial, podremos establecer cuáles son los nexos verdaderos de las personas y cuáles son las intenciones de ellos de acá, de cometer estos actos de acá delictivos. En Loja informó Marcela Constante Brito. Mientras tanto, en Río Bamba, una pareja de estudiantes fue aprendida con gran cantidad de sustancias sujetas a fiscalización. Su modus operandi era por medio de las redes sociales. Esta pareja de estudiantes fue aprendida tras un allanamiento ejecutado por antinarcóticos y fiscalía. Es que los jóvenes se estaban dedicando al expendio de sustancias sujetas a fiscalización. Es así que, producto de esto, se ha prohibido localizar un inmueble acá en el sector de la Politécnica, el cual estaría dedicado a los individuos al expendio de sustancias estupefacientes acá en el sector, principalmente en la unidad educativa cercana al lugar. En este edificio, ubicado al noroccidente de Río Bamba, realizaban sus movimientos ilícitos, los hoy procesados. Su modus operandi para la venta del estupefaciente era por medio de redes sociales. Sí, a través de medios digitales, a través de canales y redes sociales, ofrecía esta sustancia a los mismos compañeros, los mismos que inmediatamente accedían a la compra de estas sustancias. La policía le seguía los pasos desde hace varios meses, hasta que por fin los atraparon con gran cantidad de alcaloide. Aproximadamente 4.000 dosis de una sustancia verde, aparentemente marihuana, y aproximadamente 2.000 dosis de una sustancia blanquecina, aparentemente cocaína. Cerca del inmueble está la universidad donde estudiaban. Aquí hay más de 25.000 estudiantes, potenciales clientes, de los presuntos microtraficantes. Sí, de lo que tenemos conocimiento, los dos detenidos el día de hoy, hombre y mujer, son estudiantes de la unidad educativa aquí cercana al lugar. Es así que podemos determinar que mediante las labores investigativas y de inteligencia que se han realizado, se ha podido determinar que ellos expendían en el interior de la misma. Esperan que con estas evidencias, la autoridad competente ordene prisión preventiva para estos dos jóvenes, que no pasan de los 22 años. En Chimborazo, informó Darwin Altamirano. En la ciudad de Quirindé, dos presuntos sacapintas robaron 3.000 dólares a una persona que estaba al interior de una ferretería. Labores investigativas de la Policía Nacional permitieron la captura de estos sospechosos. A la víctima le habrían seguido desde la agencia bancaria. El hombre ingresó a una ferretería ubicada en el centro de la ciudad de Quirindé a comprar material de construcción y hasta ese lugar llegaron los delincuentes. Los dos sacapintas sacaron a relucir armas de fuego y exigieron que les entregue la maleta donde estaba el dinero. Donde se llevan la cantidad de aproximadamente 3.000 dólares americanos. La víctima forcejeó defendiendo su capital, pero el esfuerzo fue en vano. Arriesgó su vida al resistirse al robo. Los sujetos con el dinero salieron a precipitada carrera. La motocicleta en la que huyeron la dejaron a unos cuantos metros más adelante. Es así, con las demás unidades en territorio, se inició una persecución interrumpida. Con la característica de los sacapintas y más lo que registró las cámaras de seguridad, agentes policiales emprendieron un operativo de rastreo que dio resultados luego de dos horas. Los sospechosos fueron capturados en flagrancia cuando circulaban en la misma motocicleta. La víctima los reconoció plenamente. A la altura de la maruquita, de la captura de los dos ciudadanos implicados en dicho robo. De igual manera, la persona afectada los reconoce plenamente. Posterior a aquello, avanza a la fiscalía a poner la respectiva denuncia, ya que esto es muy importante para el procedimiento policial. Uno de los detenidos posee nueve antecedentes por robo. Informó Iván Casamen. Tras un operativo ejecutado en el distrito Florida, en el norte de Guayaquil, se logró detener a un sujeto implicado en el alquiler de armas de fuego. Curiosamente, cerca del domicilio allanado, se encontraba un mono enjaulado. Todo fue parte de las investigaciones que venía ejecutando la Policía Nacional en el distrito Florida, norte de Guayaquil. Luego de varios días de tarea, se determinó que en el interior de un domicilio almacenaban armas de fuego, las mismas que eran alquiladas a delincuentes del sector. Se tendría conocimiento que el valor que estarían alquilando las armas estaría oscilando entre los 200 y 500 dólares. El ciudadano fue detenido en flagrancia y puesto a órdenes de la autoridad competente para ser juzgado por tratarse de un facilitador de aquellas herramientas con las cuales cometían delitos, las mismas que serán analizadas para determinar si fueron empleadas en el cometimiento de asesinatos. Se hace un allanamiento con personal táctico donde se logra encontrar en el interior de un domicilio dos armas de fuego. Dentro de este trabajo también tenemos que informar que hay una motocicleta que ha sido recuperada, que estaba reportada como robada. En medio de este allanamiento, en un domicilio cercano, se descubrió la presencia de un primate que permanecía enjaulado. El animal fue puesto en manos de la autoridad competente a fin de que sea devuelto a su hábitat natural. También mantenía en cautiverio a una especie, un mono capuchino. También fue coordinado con la unidad de medio ambiente. El animalito está siendo ya valorado por el Ministerio de Ambiente. Informó José Morales. 7.31 en la mañana, agentes de la Unidad de Delitos contra el Eviato desarticularon una organización implicada en el delito de porte y tenencia de armas. En varios allanamientos se tuvieron a tres sospechosos. ¡Mirate al piso ahí! ¡Ven acá! Hasta un sector alejado de la gran urbe en el límite provincial entre Santo Domingo y Manaví llegaron agentes tácticos y de investigación de la policía en busca de tres presuntos integrantes de una organización delictiva que guardaba armas de fuego y munición. Estos ciudadanos están involucrados en el delito de Eviato dentro de nuestras investigaciones y que esto nos permitirá esclarecer a través de fiscalía. Según los seguimientos, el armamento era utilizado en robos de semovientes que eran sacadas en horas de la noche de fincas y haciendas. De forma simultánea allanaron tres inmuebles. Los sospechosos serían integrantes de una estructura delictiva que operaba en la zona rural de las provincias de Santo Domingo de Los Áchilas, Manaví y Pichincha. Desde el modus operandi de estos ciudadanos es realizar el robo de ganado en los límites y en la zona rural de Santo Domingo. Para posterior el ganado robado trasladarle hasta la provincia de Manaví. Como evidencias del delito investigado encontraron dos pistolas, una escopeta, 17 municiones de distinto calibre y dos revólveres, armas que utilizaban para amedrentar a los finqueros y dueños del ganado cuando se atravesaban en su camino. Existen otros delitos conexos como es la falsificación de documentos, en este caso de las guías de movilización del ganado, el tema de la extorsión a los propietarios de fincas y también la intimidación a los vaqueros. Así también en el noroccidente de Pichincha, en el sector de Bravo Chico, del Cantón Puerto Quito fue capturado un sujeto de 40 años, acusado del presunto delito de detenencias de armas y munición. Aparentemente estaría relacionado con los otros detenidos. Tenía en su poder una escopeta, así como una pistola y 12 municiones calibre 9 milímetros. Este caso tiene una vinculación con la desarticulación de una organización delictiva en el Cantón Pedernales por el delito de abrijeato. Operativo que dejó siete armas decomisadas y cuatro detenidos. En Quito informó Iván Casamen. Secuestraron al propietario de una tienda ubicada en el norte de Guayaquil aparentemente por negarse a cancelar las denominadas vacunas extorsivas. El rapto fue captado por una cámara de seguridad del establecimiento. Ocurrió el pasado lunes en la cooperativa Juan Montalvo, norte de Guayaquil. En las imágenes se observa a cuatro sujetos encapuchados y portando armas de fuego. Llegar a una tienda y secuestrar a un hombre, quien sería el dueño del negocio. La víctima no puso resistencia al rapto y fue embarcada en la parte trasera de un carro. En el video aparecen dos individuos más que hacían de campaneros. El delito fue cometido en presencia de varios habitantes del sector. De acuerdo a un parte policial, el miércoles 13 de marzo del presente año dejaron un panfleto en el establecimiento en el que solicitaban una alta suma de dinero. El documento contaba con el nombre de una conocida organización delictiva que opera en el país. La pena porque el señor se ha endeudado, la señora Segundo que me está acusando que le debe a bajar, pues he hecho préstamo. Y se modifican los horarios de toque de queda en todo el país. Con esta medida el gobierno nacional clasifica los cantones con semáforos. Por ejemplo, en Guayaquil y Quito hay una reducción de la restricción de una hora. Los ciudadanos no podrán estar en la calle de una de la madrugada a cinco de la mañana. Así que le contamos detalles. Este es el decreto ejecutivo 205 con el que el presidente de la República, Daniel Novoa, anuncia al país los cambios en horarios del toque de queda desde este jueves 21 de marzo. En el documento señala que con el estado de sección han bajado los índices de criminalidad y violencia en el territorio nacional y centros de privación de libertad. Lo que demuestra que con las medidas del régimen con la fuerza pública han reducido actividades a los grupos de delincuencia organizada. Y que por eso establece, por ejemplo, en la categoría alta la restricción de movilidad y de tránsito. Será desde la una de la madrugada hasta las cinco de la mañana en cantones como Guayaquil, Durán, Quito, Esmeraldas, Machala, Babaoyo, Quevedo, Manta, Portoviejo, Santa Elena, Santo Domingo, Lago Agrio, entre otros. Y los cantones de categoría media con toque de queda de dos de la madrugada a cinco de la mañana. Entre esos está Cuenca, Azogues, Tulcán, Río Bamba, Atacames, San Borondón, Morona, Tena, entre otros. Y categoría baja en los que no existirá el toque de queda. Aquí está Ibarra, Loja, Ambato, Guaranda, Glatacunga, Pastaza, Orellana, San Cristóbal, Santa Cruz, entre otros. De su parte, el gremio de hoteleros del país asegura que eso aporta de a poco en la dinamización de la economía del sector turístico. Estamos cerca de un feriado, estamos cerca de que se termine el toque de queda, estamos cerca de que se termine el estado de sección. Y las personas, es verdad que están desesperadas por salir, por viajar. Y esto va a ser en que vayan ya teniendo una hora más y ya vayan preparándose para cuando no haya el toque de queda. Y quienes administran o son propietarios de bares y discotecas, también creen que con la hora adicional, les darán vida las actividades comerciales a las que se dedican y también dan trabajo. Nos beneficia bastante porque obviamente nosotros, nuestras ventas son netamente nocturnas. Entonces una hora más para, de alargue, de este toque de queda para nosotros es bastante, es bastante, nos va a ayudar mucho. Informó Charlie Pisa.